La Asamblea Legislativa La Asamblea Legislativa decretó estado de calamidad pública y desastre en el Departamento de La Paz. Muchas familias han sido afectadas por este fenómeno climatológico. Ante ello, visitamos nuevamente el Centro Recreativo La Parcela, lugar que se ha habilitado como albergue. Las cañadas estaban llenando, yo creí que no las iban a sacar, pero como no, nos trajeron para acá y les agradezco que nos hayan traído para acá porque nosotros no sabíamos, cuando yo salí de mi casa ya el agua ya estaba, como de dos metros quizás, pero allá se mojaron las camas. ¿Usted qué se puso para mí bien? Solamente mi niño, un niño de ocho años que tengo aquí. ¿Qué servicio les están ofreciendo en estas instalaciones que la Asamblea ha proporcionado? Bueno, yo siento que todo está bonito, todos nos han atendido bien, nos han tratado bien, nos han dado medicina. Yo les agradezco a toda la gente que nos ha apoyado. Entonces, vaya, yo lo que les pido, que necesitamos, va, pañales para los niños fresadas, para cobijarlos a ellos. Y, pues sí, vaya, yo les doy gracias, pues, por la ayudita que están viniendo, pues, vea. Pañales, fresadas, y si los pueden mandar una ayuda también, porque aquí no estamos trabajando. Aquí no estamos trabajando, aquí no estamos ganando nada. Aquí solo nada más, así como los mira, sentados. Y cuando lleguemos a nuestras casas, sin nada, y por lo menos vas y los mandan ayuda, que tenemos que llevar algo de comer, pues, para las casas, vea. Sí, porque allá en las casas no tenemos nada. Las más de 500 personas que se encuentran en el albergue están siendo atendidas por Protección Civil y el Ministerio de Salud, así como otras entidades que en ese tipo de emergencia prestan servicio en beneficio de las personas afectadas. Por el momento, las enfermedades que más prevalecen son las infecciones respiratorias agudas y los hongos, verdad, la tiña pedis. Usted también me estaba comentando que se han registrado mujeres embarazadas. Sí. ¿Se han registrado la referencia de atención médica? Pues, hasta el momento nos reportaron que hay cuatro embarazadas y tenemos igual dos postpartos, una con un bebé de nueve días de nacido y otra con quince días de nacido. Igual a los pacientes que están discapacitados, igual, porque hay veces tienen úlceras por decúbito, que hay que curárselas y todo, y tenemos que ir a darles la atención de vida. Una de las más grandes preocupaciones que tienen esas personas es que la situación climatológica no presente mejoría en las próximas horas, ya que esto pondría en riesgo la salud, sobre todo de los niños y niñas que hay en este lugar.